Archivos Miedo Un estudio científico confirma que estas 10 películas de terror son las más escalofriantes de la historia ¿Te gustan las películas de horror? Sí, las que generan verdadero terror Las que no te permiten dormir en las noches y que si lo haces, te generan perturbadoras pesadillas Bueno, debes de saber esto El año pasado se realizó un estudio llamado La Ciencia del Suster Un experimento para determinar con base en datos científicos cuáles eran las películas más aterradores En 2020 hubo 50 voluntarios En 2021, 250 La forma de medir de qué manera una película daba miedo y cuál realmente aterraba era poner a los voluntarios conectados a un monitor de frecuencia cardíaca Entre más asustados estaban, los latidos de su corazón eran más rápidos A los voluntarios se les mostró una serie de filmes con base a recomendaciones de fanáticos y las mejores consideradas por críticos de cine Ahora, tú conocerás el resultado En número 10 está El Conjuro 2 En dicha historia podemos ver el caso real que vivió la familia Hoxham donde una entidad demoníaca los atormentaba y utilizaba el cuerpo de Janet, la hija mediana, para comunicarse del más allá La producción de la película es buena y es que tiene excelentes efectos Incluso según testigos, la cinta es tan escalofriante que hay gente que en su estreno tuvo que abandonar la sala debido a las escalofriantes escenas Número 9 Actividad paranormal Una joven pareja comienza a experimentar extraños sucesos después de haberse mudado de casa por lo que la esposa decide documentar todo en video pero lo que ve es realmente aterrador Además, las cosas se empiezan a poner de mal en peor y es ahí que se da cuenta que hay una entidad del más allá, sobrenatural que está yendo por ellos Actividad paranormal la presentaron como una película real y por eso, cuando salió, muchos creyeron que era cierto lo que realmente les perturbó Número 8 Un lugar en silencio, parte 2 Tras ver en la primera cinta cómo el padre de familia se sacrificó para que su familia sobreviva a las criaturas que cazan por el sonido los que quedan, su esposa y sus hijos entre ellos, un nuevo pequeño bebé ya no están seguros es por eso que la familia se ven obligados a abandonar la granja donde habían pertenecido desde que comenzó la invasión y así enfrentarse a los terrores del mundo exterior pero ahí conocerán la verdad de lo que sucedió en el planeta cuando una horrenda raza extraterrestre puso a la humanidad al borde de la extinción Número 7 Está detrás de ti La historia se centra en la vida de Anne una mujer que una noche su ex marido un policía corrupto irrumpe en su casa sin permiso pasando por alto la orden de alejamiento que tenía en ese momento ambos discuten de forma calurada durante el forcejeo él cae accidentalmente por la escalera y el golpe es tan fuerte que muere en el acto cuando la policía llega al domicilio el cuerpo ya no está y ella es la principal sospechosa a los ojos de todos pero ¿cuál es la verdad sobre la misteriosa desaparición de su ex esposo? Número 6 Aterrados Un oficial de policía a punto de jubilarse con una gran fascinación por lo paranormal investiga una serie de extrañas muertes en un tranquilo vecindario allí coincide con un famoso investigador paranormal que se encuentra rastreando otra desaparición en el mismo barrio y con otro entusiasta de los sobrehumano pero entonces descubren que la investigación esconde una conexión entre los tres Número 5 Anne Graham sufre por la pérdida de su madre una mujer que acostumbra hacer rituales que la atormentan desde niña y por el extraño comportamiento de su hija Charlie Anne deberá investigar que le sucede a la pequeña quien mantiene una relación muy cercana con su abuela pero conforme más se adentra en la investigación descubrirá que las entidades paranormales están acechando a su familia las cuales quieren algo terrible de ella y el motivo podría ser algo hereditario Número 4 El conjuro está basado en una historia real documentada por el matrimonio Warren los investigadores paranormales más famosos de todos los tiempos la película nos lleva a la década de los años 70 con la familia Perron quien asegura haber tenido contacto con espíritus malvados en su domicilio ubicado en Rhode Island Estados Unidos estos encuentros sobrenaturales fueron aterradores y es que Caroline y Roger Perron junto con sus cinco hijas piensan que se han mudado a la casa de sus sueños pero pronto se dan cuenta que no son los únicos habitantes del lugar las manifestaciones están relacionadas con el espíritu de un niño y una misteriosa caja de música que lleva en la casa varias décadas Número 3 La noche del demonio Cuando una familia se muda a una casa nueva comienzan a suceder cosas extrañas Josh su esposa y sus tres hijos ya están instalados en su nuevo hogar cuando su hijo mayor cae en un estado de coma sin explicación es ahí cuando comienzan a producirse en casa extraños fenómenos que aterrorizan a la familia una medium revise el hogar pero le dice que no se trata del típico caso de una casa embrujada sino de fuerzas del mal que tratan de apoderarse del cuerpo de su hijo mientras su alma se encuentra atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte en la dimensión astral es ahí que su padre tendrá que abandonar su propio cuerpo y adentrarse en el más allá para intentarlo salvar pero las cosas tal vez no salgan nada bien una familia se muda a una casa nueva el padre que es escritor encuentra videos caseros en el ático de terribles actos al parecer de las familias anteriores que vivieron ahí a raíz de eso varias situaciones enigmáticas comienzan a sucederle a él y a su familia y es que el escritor había decidido cambiarse a vivir ahí para poder escribir la sangrienta historia de la casa pero sin darse cuenta él ha llevado a su familia a ser parte de esa historia en pleno confinamiento un grupo de amigas quedan para realizar una sesión de espiritismo a través de Zoom el ambiente se enrarece cuando alguien o algo más se une a la llamada la película se volvió una sensación de terror sobre todo en un momento donde todos estamos encerrados ahora tú ya conoces las 10 películas de terror más perturbadoras de la historia esto comprobado por la ciencia ahora yo te pregunto tú qué opinas yo en lo personal que nunca te mudes de casa y es que sí todas las películas empiezan con una familia se mudó a una casa nueva y todo se descontroló solo te voy a dar un detalle yo me acabo de mudar una casa nueva ahora dime tú qué opinas es momento que te suscribas a Archivos Miedo tanto en YouTube como en Facebook además conoce mi canal de noticias y datos inteligentes Tu Cosmópolis para que siempre estés bien informado te espero en Tu Cosmópolis te dejo el link en la descripción Tu Cosmópolis Yo soy Marco Antonio C y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye